Gracias, director general. Con un pleno compromiso de erradicar la inseguridad alimentaria, también trabajó como ministro de Relaciones Exteriores y promovió la innovación. Fue reconocido como erudito a este respecto y organizó eventos muy importantes, además de participar en iniciativas multilaterales, entre otras cosas del G20. También ha participado en iniciativas importantes de cooperación sur-sur entre la FAO y el Banco Mundial. Adelante, caballero. Muchísimas gracias, moderador. Muchísimas gracias. La interpreta se disculpa, pero se oye muy bajo al orador y esto hace imposible una labor adecuada de interpretación. FLO's mandate to fight hunger, improve the food security and the rural poverty, promote the sustainable management of natural resources. Despite hopes that the world would emerge from the COVID-19 pandemic, and the food security would begin to improve, number of people affected by the hunger rose to as many as 828 million in 2021. And it increased about 190, 150 million since the outbreak of the pandemic, around 2.3 million people in the world were moderately or severely food insecure in 2021, meaning they did not have access to adequate food. And close to 1 billion, close to 1 billion people, close to 1 billion people, close to 1 billion people are at risk of farming in the vulnerable countries. Well, at the same time, 3.1 billion people cannot afford a health debt, food insecurity, migration and displacement are closely interconnected. Eighty percent of the world displaced people are in the countries or territories affected by the acute food insecurity and malnutrition. And that face the climate risk and other disasters. The impacts of the climate crisis continue to negatively impact food insecurity through the extreme weather event and slow onset change. The Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment points out that increased weather and climate extremes have already exposed millions of people to acute food insecurity and reduced water security. Climate exposed sectors such as agriculture, forestry, fisheries, aquaculture and others are those most effective. For example, five consecutive failed rainy seasons have led to the most severe drought in the recent history of the south and east part of the Asobia, affecting the fragile livelihood of about 10 million people who are already food insecure. Slow on-site changes in climate and weather patterns are also affecting agro-food system, agro-environment, and the people's livelihood. Productivity has been declining in many countries due to the changes in temperature, severe weather, and droughts. Rural people are most vulnerable as their livelihood depends on local productivity by local natural resources. Irregularly rainforests affect rain-fed and culture on more than 80 percent cultivating land in the world, even in Europe, during these years. Climate change is also affecting the pastoralist and fisheries communities. Rural people have few opportunities and resources to adapt and change climate, and repeated exposure to climate events increases the risk of poverty if without the resilience building and investment. This is placing a lot of pressure to migrate to the possible displaced or trapped in a high-risk area, unable to move. F.O. is working with rural populations to address the adverse drivers of immigration and to ensure that immigration is a choice instead of a necessity. This includes mitigating the negative impact of the negative impact of the climate crisis on the rural livelihood, creating autologics to migration, and strengthening anticipatory actions to avert the risk of displacement. Recognizing that rural areas are the greatest burden in hosting large numbers of displaced people on one-third of F.O. emergency and the resident funding is allocated to address the challenges of the forced displacement. Since I can't. Since I can't. Since I can't. Three years ago. As an F.O. D.G. F.O. D.G. F.O. helps rural communities to better manage climate-related risks by promoting climate-adaptation practices, the sustainable use, and the management of natural resources, and the restoration of degraded ecosystems. In El Salvador, for example, where the changes in weather and climate conditions are affecting agricultural production and pushing farmers to migrate, F.O. is working with the government to protect water resources for one million people, and enhance the climate resilience of 50,000 smallholder farmers. Dear colleagues, it is important also to see the migration as a potential positive force for the green transition and for the development of the green agro-food systems. The investment in migrants and the diaspora and the transfer of skills and knowledges in the climate resilient livelihood and climate-smart technologies can contribute to promoting green agro-business and improved access to the food. New pathways for the resilience should also look at the creative enabling conditions to harness the potential of migration for climate change adaptation in the area for region, transit, and destination. In this regard, F.O. has developed, together with the United Nations universities, a global guide and toolkit to facilitate the integration of human mobility into the national adaptation plans and nationally determined contributions from the rural livelihood perspective. Evidence suggests that if governments repurpose the resources they are using to incentivize the production, supply, and consumption of the nutritious food, this will lead to making health diets more affordable and equitable for all. Governments need to urgently re-examine their agricultural trade and market interventions such as subsistence and to ensure that the international trade continues to operate smoothly. Investing in the agro-food systems transformation and the long-term response to that is the key to strengthen the resilience of agro-food systems to risk, including conflict, extreme weather events, economic shocks. Investing in the agro-food systems and the infrastructure and the infrastructure and the infrastructure and the input, supply bottlenecks is critical to an efficient food supply system. In fact, when the sustainable food supply system, in fact, when the sustainable support to the smallholder farmers will be vital to ensure they are part of the solution and to localize the supply chains. This calls for multi-sector approaches and enhance the collaboration between policy actors at all levels. If all, with its unique technical expertise, making an important contribution to bridge migration, agriculture, and climate stakeholders, acting as a neutral platform and leveraging its wide presence on the ground for the concrete results. Now, dear colleagues, we need to concerted efforts to achieve more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable agro-food systems to achieve our collective goals of the four factors at the country level, at the region level, at the global level. That is a better production, better nutrition, a better environment, a better life for all, leaving no one behind. These objectives are set out in the effort strategy framework, 2022-31, and we stand ready and firmly to work with partners by hand-in-hand initiatives. Together, we can achieve these goals in support of 2030 Agenda and the sustainable goals. Thank you very much. Thank you, Director General. Muchas gracias, Director General. Nuestro siguiente orador en esta reunión inaugural, en este segmento inaugural, es el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que se dirige a la sala por vídeo. Estimados colegas y amigos, el cambio climático nos amenaza a diferentes niveles, desplaza a las personas y afecta a los factores fundamentales en los que reposa la salud, como el aire, el agua y los alimentos. Asesina directamente mediante olas de calor, inundaciones y sequías y puede dañar infraestructura crítica, dejando a muchos millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Las inundaciones catastróficas de Pakistán son un ejemplo doloroso de lo que les intento explicar. Las condiciones climáticas y el cambio climático crean las condiciones perfectas para que proliferen los virus, como la diarrea, el cólera y otros. Y además ponen entredicho la seguridad alimentaria y la nutrición. Los millones de personas que se enfrentan a la hambruna en el Cuerno de África dan buena cuenta de ello. Los efectos interruptores del cambio climático han obligado a millones de personas a migrar. Esto exacerba las desigualdades en materia de salud preexistentes. Tenemos que actuar para proteger la salud física y mental y el bienestar de los refugiados y migrantes. Primero, mediante la creación de resiliencia climática y sistemas sanitarios que tengan en cuenta las cuestiones climáticas. En segundo lugar, incluyendo la movilidad humana y la salud de los planes de acción nacionales en cuestiones de salud. Y en tercer lugar, incluir el cambio climático y la salud en todas las políticas nacionales, incluyendo el componente de seguridad alimentaria. Necesitamos acciones drásticas para proteger la salud del planeta en el que toda la vida, del que todas las formas de vida dependen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director general. Tenemos a otro participante que se suma a esta reunión en línea, el señor Janes Lenachic, comisario europeo de gestión de crisis de la Comisión Europea hasta 2019. Antes fue representante permanente de Eslovenia en Bruselas y trabajó en la oficina del primer ministro. También es director de la oficina de la OIC, institución en Varsovia de Derechos Humanos, segundo jefe de Estado del Gobierno para cuestiones europeas y embajador y representante permanente de Eslovenia en la OIC. El señor Lenachic tiene la palabra. Excelencias, damas y caballeros, quisiera dar las gracias a la Organización Internacional para las Migraciones por habernos reunido a todos hoy aquí. Director general Vittorino, también quisiera darle las gracias personalmente porque lo que ha dicho en su comentario inaugural pone de relieve los desafíos más acuciantes que acechan a la gran mayoría de las personas en el planeta. Muchos millones de personas se encuentran ahora desplazadas, muchas más de lo que hayamos visto en nuestra historia. Y vemos cómo juegan un papel alambicado las diferentes crisis concomitantes. Las personas huyen buscando la seguridad y la protección, los conflictos, la inseguridad alimentaria, la escasez hídrica, el cambio climático, las catástrofes naturales. La lista no termina ahí. Estuve la semana pasada en Ucrania viendo el desgarrador sufrimiento de las personas que viven atrapadas en el país. Más de 6 millones de desplazados internos en Ucrania. Más de 7 millones de refugiados procedentes de Ucrania ya registrados en países europeos. En esta época crítica tenemos que intentar fortalecer nuestros esfuerzos en Ucrania. Pero además del conflicto, el cambio climático sigue siendo el principal factor que empuja el desplazamiento. A inicios de este mes visité a las comunidades afectadas por las inundaciones en Pakistán. Con un tercio del país sumergido, 80 millones de personas se han visto obligadas a huir y a desplazarse en Nigeria. También se ha visto azotada con las peores inundaciones que ha vivido en una década. Asesinando a 500 personas y desplazando a casi un millón de personas. Hemos visto cómo sequías y otros fenómenos meteorológicos de inicio lento han afectado severamente a las comunidades, dejándoles como única opción huir. Esto ha ocurrido en Somalia, en el que se ve por cuarta temporada consecutiva cómo las cosechas no dan fruto. En Yemen y en otros países en el mundo la situación no es diferente. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para ayudar a atajar estas crisis y el desplazamiento concomitante? Aquí, en nuestras fronteras, brindamos protección a los refugiados más vulnerables que necesitan un pasaje seguro hasta Europa. Desde 2013, los programas de reasentamiento han ayudado a más de 100.000 refugiados a encontrar refugio dentro de la Unión Europea. Ahora pueden comenzar una nueva vida con seguridad y dignidad. Como parte de nuestros programas humanitarios, estamos dando una asistencia más que necesaria a aquellos desplazados, tanto dentro de sus países como de manera transfronteriza. En la región del Sahel y del lago Chad, la Unión Europea ha movilizado 40 millones de euros en la lucha contra el desplazamiento. Con estos fondos damos alimentos, agua, equipamientos básicos y tiendas de campaña. También tratamos los asuntos concomitantes que afectan al desplazamiento. Cuando la inseguridad alimentaria y la crisis climática van de la mano, damos asistencia y fortalecemos el apoyo a los sistemas alimentarios locales, resilientes y comunitarios. También respondemos a los impactos del cambio climático intentando prever cuándo se va a producir una catástrofe humanitaria. Así intentamos anticiparnos mediante nuestras operaciones financiadas en el ámbito humanitario. Hemos financiado la plataforma para el desplazamiento por desastres, que permite coordinar las acciones en ámbitos en los que tenemos que trabajar de consumo. Pero ya sabemos que se tiene que hacer mucho más, todos y cada uno de nosotros. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes tres cuestiones. Tenemos, primero, que hacer más para colmar las lagunas de financiación humanitaria. El 64% de las necesidades humanitarias mundiales quedan sin satisfacerse. Desde hace demasiado tiempo hemos estado dependiendo de un número muy reducido de donantes que han dado asistencia y ayuda a los desplazamientos. Esto no es sostenible. Tenemos que ampliar la base de donantes. Junto con los Estados miembros, la Unión Europea invita a los donantes a que incrementen sus presupuestos de asistencia humanitaria. Este año, hasta la fecha, casi 10.000 millones de euros se han recaudado mediante promesas para Somalia y otras regiones de África. Todo ello pretende ayudar a las personas y las comunidades más vulnerables del mundo, incluidos a aquellos desplazados y a las personas desplazadas internamente. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajando en materia de protección y derecho humanitario internacional. ¿Cuántas personas desplazadas siguen aún sin asistencia y sin acceso a las ayudas? También tenemos que proteger a todas las personas desplazadas, especialmente a aquellos que están en riesgo de un retorno poco seguro. Y tenemos que seguir trabajando con las organizaciones a nivel local, fortalecer los vínculos con los actores locales humanitarios para poder darles más resiliencia y ayudar a los países a ampliar sus actividades, rompiendo con el ciclo de destrucción, desplazamiento y muerte. Para concluir, damas y caballeros, la Unión Europea está resuelta a brindar apoyo a todos los esfuerzos para atajar las crisis concomitantes a las que tiene que plantar cara nuestro mundo y dar a las personas que necesiten asistencia la ayuda que les sea necesaria, allá donde se encuentren. Pero esto solo podremos hacerlo si aunamos esfuerzos. Por ello, no puedo sino volver a agradecer a la OIM el que haya tenido a bien organizar este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lenarchich. La siguiente alocución por vídeo viene del presidente egipcio designado para la COP27, su excelencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, su excelencia Shema Shukri. Adelante, ministro. Señor Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Excelencias, distinguidos participantes. Es todo un honor para mí poder participar en este segundo periodo de sesiones del diálogo internacional sobre la migración que ataja una de las cuestiones y desafíos más acuciantes a los que se enfrenta el mundo, la actualidad del nexo entre el cambio climático y la movilidad. La migración climática se vio como un problema de políticas mundial que necesita soluciones a largo plazo y congruencia mundial. Las personas que huyen de los desastres naturales se ven obligadas a migrar. Esto impulsa al desplazamiento a millones de personas al año. En paralelo, vemos una degradación medioambiental de lento inicio que ha inducido cambios medioambientales e impulsa al desplazamiento, socavando los medios de vida y llevando la destrucción a muchos lugares del mundo. Los impactos de la degradación medioambiental y el cambio climático en los movimientos migratorios afectan a todos los rincones del planeta. Y aún así es importante que reconozquemos que los impactos son diferenciados en función del contexto de cada lugar, como las cuestiones socioeconómicas, culturales y personales de las comunidades afectadas por un desastre en una región. Los desastres en todo el mundo se han duplicado en las últimas décadas, agravados por los conflictos. Con este telón de fondo no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados. Es necesario que haya esfuerzos políticos urgentes y profundos para poder reinvertir las consecuencias más devastadoras de estas crisis en las personas y su entorno. Es por ende necesario que haya un enfoque holístico, inclusivo y colaborador a escala regional, subregional y nacional en aras de promover una sociedad más inclusiva para los migrantes y más resiliente. En mi capacidad de presidente designado para la COP27 vamos a intentar centrarnos en la mejora de la aplicación en aras de crear acciones climáticas rigurosas y minuciosas, de consultas con todos los actores interesados para poder encontrar sinergias entre el Pacto Mundial de la Migración, el Acuerdo de París, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y así poder ampliar las acciones sobre cambio climático y migración, que pone énfasis especial en el bienestar de todos los seres humanos sin discriminación alguna, fomentar las vías regulares de la migración segura y regular mediante prácticas de contratación justas que respeten la dignidad humana y garanticen que la migración siga siendo una opción y no una necesidad. Las lagunas en materia de financiación se tienen que colmar para poder casar los recursos necesarios en aras de reducir el riesgo de desastres, la mitigación y la adaptación al cambio climático, sistemas de alerta temprana y programas de acciones a largo plazo con las necesidades que se observan. Es necesario que los compromisos mundiales casen con las necesidades en base al principio de igualdad y de responsabilidades compartidas pero diferenciadas para poder barajar las diferentes hipótesis de movilidad en el futuro ante los impactos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental. Asimismo, la migración medioambiental y climática es un fenómeno multifacético que exige que las respuestas vengan de diferentes ámbitos políticos y sean abarcadores. En este sentido, es necesario que un enfoque político y social sea minucioso e integral para que nadie quede a la zaga. Necesitamos, por último, pero no es importante, un cambio de paradigma para atajar la movilidad inducida por las cuestiones climáticas, sabida cuenta de la naturaleza prolongada de las crisis climáticas. En este sentido, las respuestas se tienen que adaptar para agarrar el toro por los cuernos y crear mayor resiliencia ante las crisis climáticas. En este sentido, hay que prestar más atención al nexo sostenibilidad y consolidación de la paz en todos los esfuerzos internacionales de priorización de la preparación ante los desastres. Excelencias, distinguidos participantes, antes de concluir, quisiera destacar tres cuestiones que la presidencia de la COP27 ha incluido como cuestiones preponderantes de la agenda de sostenibilidad para proteger los medios de vida y mejorar el desplazamiento, garantizando que el mundo sea un lugar mejor. La seguridad hídrica, la disponibilidad de los ciclos hídricos, se ve interrumpida por grandes problemas como las tensiones hídricas, el desplazamiento y los conflictos por los recursos, con una falta continua de capacidad de adaptación, de resiliencia, de necesidades financieras, falta de planificación a largo plazo, falta de cooperación regional y nacional, adaptación a las necesidades del sector hídrico. Esto es algo crucial para poder atajar los efectos adversos del cambio climático. Las acciones para la adaptación y la resiliencia hídrica, con su representación en la COP, es fundamental para poder mejorar nuestras acciones en pro de la adaptación y la mitigación a la resiliencia hídrica. También los medios de vida, nuestros alimentos y nuestras cosechas se ven gravemente afectados por el cambio climático. Esta plataforma de la COP nos trae una plataforma única para generar resiliencia en los diferentes sistemas, reduciendo a la par las emisiones. La Iniciativa de Alimentos y Agricultura para la Transformación Sostenible pretende transformar los sistemas agrícolas con acciones eficaces y evitar duplicaciones. En tercer lugar, la respuesta climática para una paz sostenible se centra en el desplazamiento por conflictos y su nexo con la paz y debate ideas innovadoras para promover soluciones innovadoras y acelerar la financiación climática en aras de conseguir una paz duradera. Estas ideas se aplicarán mediante un marco de operaciones y acciones políticas en aras de atajar las brechas existentes. Las reuniones de la COP27 que comenzarán en unos días en Sharm el Sheikh nos traerán una oportunidad de oro para ver cómo podemos responder conjuntamente a todos los desafíos que nos acechan, porque no podemos seguir actuando como hasta ahora, ya que la inacción y la falta de coordinación nos ha evitado adaptarnos y mitigar las acciones y los efectos adversos del cambio climático. Han traído inestabilidad y han puesto en entredicho el logro de la paz de nuestra generación y de las generaciones venideras. Gracias. Nuestro último orador aquí en sala es el señor Abdiraman Abdishakur, enviado presidencial especial para la respuesta a la sequía de Somalia. Ha sido nombrado enviado presidencial especial federal hasta 2022 en Somalia. Ha sido negociador en jefe de la alianza para la regulación de las cuestiones de Somalia en la conferencia de Djibouti con el gobierno transnacional federal de Somalia. Cuando el primer gobierno transnacional se creó en 2012 se le nombró a la junta de asesoría senior de la presidencia y en 2013 enviado presidencial especial como asesor al representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Somalia. El señor Abdishakur tiene la palabra. Gracias. Damas y caballeros, estimados colegas, este diálogo internacional es muy oportuno ya que se celebra en los preparativos para la COP 27 que tendrá lugar en Egipto y se basa en los resultados exitosos del primer foro de examen sobre la migración internacional intentando crear nexos entre cambio climático, seguridad alimentaria y movilidad humana. Gracias a la OIM por haber organizado esta conferencia y por haberme invitado a participar en este diálogo crucial. La inseguridad alimentaria es un problema mundial al alza que cada vez produce más desplazamientos y inmigración. En unos pocos años tendremos que haber conseguido el objetivo de desarrollo sostenible de cero hambre porque si no muchas personas en el mundo no tendrán suficientes alimentos que ingerir. Esto produce enfermedades, conflictos, desplazamientos y cambia la situación geopolítica por lo que desempeña un papel clave en la crisis alimentaria emergente. Según los estudios, 83 millones de personas se enfrentarán a la hambruna de aquí a 2050, damas y caballeros. La hambruna podrá ser una pandemia devastadora. El calentamiento mundial cambia los patrones de cosechas y distribución de los alimentos. Los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y las inundaciones se han duplicado desde los años 90. Las cosechas se han reducido y se ve esto en muchos lugares de África, más especialmente en mi país, Somalia. La producción agrícola del mundo se ha reducido en un 70% y ha muerto más de 3 millones de cabezas de ganado debido a la crisis climática. Las crisis alimentarias en el futuro serán el nuevo paradigma y no la excepción a la norma. Esto nos pone de relieve cómo la crisis alimentaria puede tener un efecto, un azote impactante en todo el mundo, sobre todo en las comunidades rurales de todo el mundo. Según el Banco Mundial, varios países tendrán que incrementar este año los precios de sus alimentos en un 33%, después de haberlos incrementado en un 31% en 2021. Los alimentos tienen ahora menos nutrientes. Los océanos se acidifican, lo que asesina a los peces o los obliga a migrar para poder buscar temperaturas adecuadas del agua y en aras de poder proliferar. Dos tercios de las tierras agrícolas de Somalia tienen inseguridad alimentaria porque se han visto afectadas por la peor sequía que ha acechado al país en las cuatro últimas décadas. El país se encuentra ahora al borde de la hambruna. Este ciclo de sequía y hambruna ha creado desplazamientos masivos y una crisis de refugiados y desplazados internos sin precedentes, lo que contribuye a generar mayores tensiones en la crisis migratoria y de refugiados en el cuerno de África y la zona del Gola. Además, amenaza a los esfuerzos por conseguir la paz y la estabilidad en Somalia porque lleva mayor violencia intercomunitaria. Incide en los matrimonios infantiles y forzosos y en las luchas y en las pugnas comunitarias por acceder a los diferentes medios de vida. En América del Norte y en Europa se han intentado fortalecer las alianzas entre los gobiernos nacionales y la diáspora somalí para poder luchar contra la crisis creciente. Antes de que cientos de miles de personas fallezcan, además ante la inseguridad política, esta crisis no hará sino agravar la situación sobre el terreno e impedir que se consiga la paz duradera. Gracias a los países que nos han echado una mano para conseguir mejorar nuestra situación, pero es necesario que se mejore la inversión en infraestructuras para poder conseguir energía sostenible, unas prácticas agrícolas sostenibles y verdes. Algo fundamental para generar la resiliencia en nuestras comunidades y permitirnos adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Nuestro gobierno no puede actuar por sí solo para tener éxito en nuestros empeños. Necesitamos apoyo de todos nuestros amigos, socios y aliados. Somalia ha sido uno de los pocos países que ha respaldado la declaración ministerial de Kampala sobre la migración, medio ambiente y cambio climático, que ha esbozado la ambición africana de priorizar la respuesta y catalizar nuestros esfuerzos para atajar la migración inducida por el cambio climático y el desplazamiento. El cambio climático no vaya a tocar a fin próximamente, como tampoco lo hará la migración. Tenemos que diversificar la producción agrícola, buscar nuevos mercados, proveedores y clientes y atajar las desigualdades económicas, acabar con las distorsiones de mercados que no han hecho sino alimentar la crisis actual. En este sentido es necesario un esfuerzo coordinado en los diferentes sectores para replantearnos nuestro sistema alimentario y repararlo, para que sea más equitativo, más resiliente y responda mejor a las necesidades de las personas ahora, que es más necesario que nunca, para que los mercados se alineen con las necesidades de las personas y las saquen de las penumbras y de las tinieblas y las lleven a la seguridad. Teniendo ahora la COP27 en África, tendremos una oportunidad de oro para que la comunidad internacional rompa el ciclo vicioso de las crisis en que se encuentra asumida Somalia. Somalia, por su parte, hará todo lo posible para garantizar a los países que los fondos sobre la justicia climática serán optimizados y que irán destinados a la mejora de nuestros sistemas agrícolas y materias primas y así reduciremos los impactos que ya estamos sufriendo. Exigiremos a los países contaminantes que recorten sus emisiones para que se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Las familias que plantan cara al cambio climático tienen que estar en primera línea para acabar con la hambruna en Somalia y en otros lugares del continente. Nuestro país tiene que ser contribuyente a la producción de energía sostenible y de productos agrícolas inocuos para poder sacar a todos del ciclo de la pobreza y del hambre. Gracias, por último, a los que nos han convocado aquí y nos han dado la palabra en este foro y han contado con nosotros como socios en este empeño. Gracias de corazón de parte de mi oficina. Muchísimas gracias a nuestro último orador del segmento inaugural de este diálogo. Ahora, aquellos que quieran enviar un mensaje final a nuestros oradores, aprovechando que el comisario europeo Lenarchich está aquí, vamos a darle la palabra para que pueda centrar un poco el debate que mantendremos en los dos próximos días. Señor Lenarchich, si desea volver a intervenir. ¿El señor Lenarchich sigue en línea? Muy bien, pues voy a dar ahora la palabra al señor Abdi Shakur para que pronuncie unas palabras finales en este segmento inaugural. Gracias, de nuevo. Por habernos reunido aquí en torno a este diálogo crítico, me parece, como he dicho en mi discurso y en mis comentarios, que la inseguridad alimentaria se ve alimentada por los múltiples desafíos mundiales. Tememos que los años 2022 o 2023 se conviertan en pandemias de crisis alimentarias tras la pandemia de la COVID-19. Por eso tenemos que entablar un diálogo fundamental sobre cómo atajar este problema antes de que se convierta en una pandemia. La importancia de la seguridad alimentaria y otras crisis de carácter mundial nos han demostrado cómo el mundo está interrelacionado, cómo el mundo está interrelacionado y cómo pueden verse afectados también los países desarrollados, tanto como los países en desarrollo. En Somalia las cosechas no han sido eficaces por culpa del cambio climático, por intensas sequías y un calor sumamente intenso. Eso no solo se puede solucionar con asistencia humanitaria, tenemos que atajar las causas subyacentes y brindar oportunidades a nuestras comunidades para que se doten de resiliencia y puedan mitigar los efectos adversos del cambio climático, puesto que va a seguir habiendo crisis humanitarias y problemas de inseguridad alimentaria. Por eso hago un llamado para que invertamos en el fortalecimiento de la resiliencia. Esto no podrá lograrse a menos que tengamos acceso a financiación y a las asignaciones presupuestarias que se tienen que destinar a la lucha contra estas catástrofes en los países afectados. Por eso es importante que planteemos estas cuestiones acuciantes en la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que se va a celebrar en Egipto. Muchas gracias. Y el moderador tiene la palabra el señor Vitorino a continuación. Muchas gracias. En primer lugar, doy las gracias a todos los panelistas por haber enmarcado el contexto de nuestro diálogo. Nos han hecho partícipes de vivencias muy heterogéneas sobre los retos a que nos enfrentamos. La inseguridad alimentaria es un problema fundamental y ganará importancia en el futuro. Nos enfrentamos a problemas del auge de los precios y de la distribución. Por desgracia, a causa del conflicto de Europa y por los impactos del cambio climático en todo el mundo, el próximo año al problema grave de la distribución se añadirá el de la producción. La producción y la distribución de alimentos tendrá que concitar atención para garantizar que lidiemos con las catástrofes humanitarias que estamos presenciando, sea por culpa del conflicto, de las inundaciones o de las sequías o por una degradación ambiental de aparición lenta. Por otro lado, hay que sensibilizar respecto a la necesidad de adaptar y mitigar ante el cambio climático también la reducción del riesgo de desastres. Así, se necesita apoyo, inversiones y la transferencia de tecnologías. Estamos convencidos de que, si no tomamos cartas en el asunto ahora, nos costará mucho más en el futuro, tanto en vidas de personas, crisis humanitarias y disturbios. Así que la prioridad del próximo periodo de sesiones de la Convención Marcos sobre el Cambio Climático reside en sensibilizar a la población mundial sobre cuán necesario es dotar de tecnologías, capital humano y apoyo financiero para la adaptación y la mitigación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, así como fortalecer la resiliencia de las comunidades. Porque esas comunidades más afectadas no quieren desplazarse, quieren seguir viviendo en sus lugares de residencia habituales. Y cuando llegan los problemas, se ven forzadas a desplazarse. Este desplazamiento suele ser de carácter interno. Vemos que hay muchos desplazados internos. Algunos van a poder volver a su lugar de origen, pero no todos. En todos los casos, tenemos que hallar soluciones duraderas. ¿Qué perspectivas podemos ofrecer a los desplazados forzosos a causa del cambio climático? La migración a la postre es solo una parte de esa narrativa. Si no se hayan soluciones duraderas para los desplazados internos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tarde o temprano se van a convertir en migrantes internacionales cruzando las fronteras. Nosotros estamos siguiendo de cerca esta situación en la OIM, determinando los lugares de mayor riesgo y tratando de concitar apoyo internacional por parte de las autoridades locales, de la sociedad civil y los gobiernos para lidiar con los problemas del cambio climático. Aguardo con interés escuchar sus perspectivas durante estos dos días para que nos ayuden a prepararnos de cara al próximo periodo de sesiones de la Convención Marco y para adoptar medidas en el futuro. Muchísimas gracias de nuevo a los panelistas. Así concluyen mis observaciones ináborales. Gracias. Gracias a todos por haber marcado el contexto. Vamos a dar comienzo a continuación al siguiente panel. Van a poder intervenir después del primer panel. No ha sido posible en esta sesión introductoria, pero sí que tendrán la oportunidad de intervenir después de la primera mesa redonda. Gracias.